¿Deseas conocer la historia que está detrás de cada uno de los himnos más entonados en la iglesia cristiana hoy? Te invito para que me acompañes y juntos descubramos la historia de los himnos evangélicos. Una de las doxologías cantadas que aparecen en nuestros himnarios es A Dios el Padre Celestial. Esta doxología fue compuesta por Thomas Kemp, quien era un sacerdote anglicano ordenado. Llegó a ser rector de varias parroquias y capellán del Princesa María y luego de la Flota Británica. Luego de la muerte de sus padres, su hermana lo llevó a la escuela de Varones de Winchester. Luego de varios años, cuando volvió allí como capellán, con el fin de motivar a sus estudiantes en la devoción, escribió un himno de tres versos. El primer verso debía ser cantado al levantarse de la cama, el segundo al acostarse, y el tercero debía ser cantado a medianoche si algún joven tenía dificultad para dormir. Aunque hoy en día esta práctica sería considerada como innovadora, en la época de Thomas era algo revolucionario. En la iglesia católica era prohibido cantar, y esta actividad era solamente autorizada para los monjes, aunque el canto congregacional ya se practicaba en las iglesias protestantes. Hacia el final de su vida, el rey James II envió a Thomas a la cárcel por sus ideas revolucionarias. Cuando fue liberado, se retiró a una vida de quietud. La palabra doxología viene de las raíces griegas doxa, que significa verdad o creencia, y logos, que significa palabra. De este modo, la palabra doxología significa palabra de verdad o palabra de doctrina. Una de las versiones en español de este himno dice, A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al Eternal Consolador, unidos todos al Abad. Amén. 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 Amén.